Nacional de Control de Drogas, con apoyo del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia ocuparon 547 paquetes, presumiblemente cocaína, en dos operativos de interdicción marítima y portuaria en la provincia de San Pedro de Macorís y el puerto multimodal Caucedo, respectivamente. En un primer operativo, agentes antinarcóticos y miembros de la Armada de República Dominicana, interceptaron una embarcación de 23 pies de eslora a varias millas náuticas al suroeste de las costas de San Pedro de Macorís, donde ocuparon 10 sacos conteniendo 305 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. En la operación fueron apresados 4 dominicanos y ocupados 2 motores fuera de borda de 75 HP cada uno, 16 garrafones de combustibles, celulares, documentos personales, entre otras evidencias. En una segunda intervención, la DNCD, con apoyo de la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo y miembros del Ministerio Público, incautaron en el interior de un contenedor 2 sepultos con otros 242 para un total de 547 paquetes. Las autoridades realizaban labores de inspección a varios contenedores cuando detectaron los bultos escondidos debajo de una carga de cacao, cuyo destino final era Francia, según el manifiesto de la carga. El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación a ambos casos y conforme avance el proceso, estaríamos en disposición de ofrecer mayores detalles. Durante el mes de enero, la DNCD, con el firme apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, la Policía Nacional y agencias de inteligencia han ocupado 1.923 kilogramos de cocaína, más de 800 libras de marihuana, entre otras sustancias controladas. El aligo que estamos presentando en esta mañana, como de costumbre, está siendo enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia. Mientras tanto, el Ministerio Público y la DNCD, como dije anteriormente, están ampliando las investigaciones en ambos casos para ofrecer mayores detalles conforme avance este proceso. Como dije anteriormente, me acompaña la Capitán de Navigo, de Franata, perdón, Julissa Cordones, quien es la Subdirectora de Relaciones Públicas de la Armada de la República Dominicana, quien firmemente apoyó en el decomiso de los 305 paquetes incautados en las costas de San Pedro. Gracias por ver el video.